¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ...huelgas, que eso sería lo coherente. O hacer lo incoherente, que fue lo que hicimos nosotros, y decir, ¡qué cojones! Oye, al fin y al cabo, si le enseñamos a hacer un monólogo, habrá aprendido un oficio. Sí, sí, y si sale mal, pues bueno, habremos arruinado nuestra carrera como cómicos, ¿no? Y el poco prestigio que podamos tener, pues también lo perdemos. Nuestro futuro en la tele, en fin, ¿qué podíamos perder? ¿Por qué dijimos que sí? Pues porque somos imbéciles. Bueno, el caso es que nos pusimos a trabajar codo a codo con Kiko y pasamos un mes con él. Lo importante, lo más importante era conocer cómo se veía Kiko a sí mismo. El siguiente paso fue descartar que tuviera talentos ocultos, como por ejemplo, no sé, cantar. Hoy quiero confesarte, estoy enamorada. Es que no es lo que más. No sé, no es lo que más. Va a matar los rumores de aquellas vidas. Le quitamos el micro. Y el torio también lo descartamos. ¡Ay! ¡Venga, es un puerto! Es un río. ¡Hostia! ¡Cómo no! ¡Qué gran su puerto! Después le obligamos a ver cosas que la gente había dicho sobre él. Algunas con poca base, la verdad. No, ninguna. Mira, esto era lo que te conté de lo de la mujer que decía que era maricón. Míralo. No, niña, niña, más bien, tío. Pero bueno, no sé qué es. Es acojorante, tío. Yo creo que hay maricones ahí. Incluso dimos largos paseos a caballo para, no sé, conocer su lado más íntimo. Sobre todo tú, ¿eh? Bueno, déjame. Hasta lo subimos a una montaña rusa, ¿eh? ¿Eso? Eso todavía no sabemos por qué lo hicimos, pero estaba tan gracioso. Y todo eso, ¿para qué? Pues para saber exactamente a qué nos enfrentábamos. Pero antes de convertir a Kiko en monologuista, necesitábamos conocerle en profundidad. O sea, necesitábamos conocer cada pieza de Kiko. O sea, teníamos que pasarnos un tiempo desmontando a Paquirril. ¿Qué haces? ¿Qué? No sé. Pues por darle un poco de... así de... En fin, que así empezaba nuestra historia con Kiko. ¡Gelo, gelo! Bueno, pero aquí empieza la aventura. Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Qué cuidante. Al querer ser monologuista es importante, sobre todo, que sepas lo que la gente piensa de ti. Claro. Vale, porque tú a lo mejor crees que la gente piensa de ti, que eres una puta bomba y no es así. A lo mejor no. Y les caes mal. Bueno, no pasa nada porque eso se puede cambiar. Eso se cambia. Eso se cambia. Vale. Entonces tú lo que vas a hacer ahora es echarle pelota y hacer lo que nunca nadie ha hecho, que es ir directamente a la gente a preguntarle. Deporte de riesgo, ¿no? Exacto. ¿Qué gana? ¿Las opiniones buenas o las opiniones malas? Las buenas. Malas. Yo pienso que las buenas también. Mira, allí tenemos competencia, macho. Allí tenemos competencia, mira. Están haciendo el documental de Techi. Techi de menos. Están haciendo una encuesta sobre Kiko Rivera. ¿Usted prefiere dar la opinión sobre a la cara o a la espalda? No, se la digo a él. Sí, pues aquí lo tienes. Tú lo que no tienes es que exhibirte siempre y cuando la chica sea de... como Dios manda. Dame pan y dime tonto, ¿no? Cada vez que te sacan en la tele yo me pongo enferma, digo, es que le tienen controlado, pobre muchacho, no le dejan vivir en paz. Yo pienso que es un poco vaguete, que debería de currárselo un poco más. Yo te doy la opción de decisión a la cara. No. Si quieres. Lo tenemos ahí escondido, en realidad está ahí escondido. Sí, sí, no sé. Nada, no, a la cara no. Y besarte ahí cuando la virgen, todas esas cosas que has hecho. Yo la virgen creo muchísimo. ¿Y por qué ahí besándote con...? ¿Usted estaba allí? ¿Y qué vio usted? Besándote con esa... la novia. Estoy con ella, se te dio besando. La virgen no estaba presente. Y ahí estábamos, tres vaqueros dispuestos a conquistar la ciudad como en Cowboy de Medianoche. Kiko, de todos modos, no siempre entendía muy bien lo que estábamos haciendo. No, no. ¿Te has visto Cowboy de Medianoche? ¿Lo has visto, no? No. Eso me sigue, Dustin Hoffman me acojo. Míralo. Me parece un galanjero borracho. Kiko, Kiko, un gilipollas. ¿Cogeamos todos un poco o qué? ¿Cuál fue su último trabajo? ¿Tú en la oficina aquella? ¿Oficialmente? Venga. ¿Oficialmente? Oficialmente. No, joder, pues... No hacía nada, tío. Es que no te puedo decir nada. Pero, tío, pero tenía que hacer un cargo. Sentado en la silla, en el ordenador. Eso es un cargo. Factura. Administrador de la gestoria. Administrador de fiscal. Administrativo. En Cantora trabajo, Demetri, de chef, de vencedor de tabaco o de aparca coches. Yo creo que es cocinero. Tú estabas Demetri. ¿Qué coño, Demetri? Estaba en chuleta. Hacía tres, me comía dos. Vive solo con su madre. Vive con tu madre. ¿Qué? Vive con mi madre. Vive con tu madre. Bueno, coño. Vivo con la tuya, Ángel, coño. No me hizo gracia. O sea, no me hizo gracia. En aquel momento me reí, pero ahora lo pienso. Hombre, no te hizo gracia porque tienes un carácter muy difícil. ¿Qué clase de carácter tengo yo? ¿Qué carácter? Hace unas agóticas. Joder, macho. No, no, tu madre, tu madre. Bueno, al final voy a dar una hostia este. Se va a acabar el programa aquí. Ya verás tú. Venga, chico, por favor, que nos quedan muchos días. Hombre, comportaos. La señora te da un buen día. La señora se ha enseñado conmigo, pero vamos. Estás chinao, ¿eh? Con la señora te has chinao. Malas cosas. Malas cosas. Lo que tienes que hacer como tus hermanos. Ser informal y trabajar. Cuando no me había china, me empezaba a ir a decir... Todo. Te lo has acostumbrado, ¿no? A que venga a enseñar a enseñar. Bueno, sí, pero no en medio de toda la gran vía, macho. Además, me ha sacado todos los temas, macho. Me ha sacado... Estaba informada, ¿eh? Un poquito más y me pega y todo. Yo creo que esa señora se había preparado por si algún día en su vida... Yo creo que se lo sabía ahí. Se había leído mi biografía o algo. Lo tenía todo. ¿Qué podría sacar de claro hoy? Yo pienso que la gente me quiere, ¿no? Y es como que... Y que la gente tiene ganas de verte hacer cosas. Es otra cosa que también se ha dicho mucho. Es como si eres muy majo, pero no haces nada. Esto también se ha dicho que no hago nada. Y lo dices tú mismo. ¿Yo? Cuando te preguntan, ¿tú qué haces, Kiko? ¿Qué dices? Nada. Ahí estamos. Voy a... Tenemos un regalo para ti. Tenemos un regalo. Un regalo, macho. Te hemos comprado esto. ¿Qué te parece? Como nosotros no vamos a poder estar 24 horas contigo... Ah, qué guapo. Para que tú puedas... Para que tú puedas... Para que tú puedas ver lo que te dé la gana y luego verlo contigo. No, no, no. Ya hemos hecho un día. Aquí estamos. Es el regalito que me han dado Ángel y Dani. Yo no sé si están grabando o no, pero... Bueno, a ver qué tal sale, ¿no? Voy a grabarme mi vida rutinaria a ver qué os parece, ¿vale?